...tranquilidad de los distintos conciertos. Para ir a Ortigueira mejor optamos por el tren. FEBE pone a disposición de los usuarios desde hoy hasta el domingo 32 trenes con capacidad de hasta 300 plazas en cada uno de ellos para que nadie tenga que coger el coche. Es una iniciativa que este año ponen en marcha los concelos de Ortigueira y Ferrol con FEBE. El objetivo es reducir la siniestralidad y que la gente pueda disfrutar tranquilamente de los conciertos. Habrá servicio de trenes desde las 5 de la tarde de hoy y mañana, el sábado y el domingo a partir de las 9 de la mañana y el lunes desde Ortigueira para la vuelta a las 12 y media y a las 7 y 10 de la tarde. Como novedad este año se pondrá en marcha un tren búho con un servicio especial que saldrá de la villa para Ferrol a las 2 menos cuarto de la madrugada. Este tren saldrá de Ortigueira a las 2 menos cuarto de la mañana y el trayecto tendrá una hora de duración y tendrá como destino Ferrol. Es la primera vez que se hace un tren especial nocturno con FEBE, es la primera experiencia y estoy segura de que va a ser la primera de otras muchas. Estamos seguros de que va a tener muchísimo éxito y animamos a todo el mundo a que viaje en transporte público, que deje el coche en casa, que las noches de fiesta son para pasárselo bien y no para llevarnos todos un disgusto. Tanto desde Ferrol como desde Ortigueira, sus regidores están satisfechos por esta iniciativa y piden ahora la colaboración de los visitantes para que utilicen el tren y dejen en Ferrol el coche. Así viajarán más tranquilos y, sobre todo, más seguros. Un ejemplo más de colaboración institucional que en realidad es nuestro trabajo del alcalde de Ferrol, el alcalde de Ortigueira y el de FEBE, de pues dar un servicio a los ciudadanos. Creemos que es un primer paso, sin duda tendrá aspectos de mejora. Pues miles de personas abarrotan ya la villa de Ortigueira. El núcleo de Santa Marta tiene 2.000 habitantes y, sin embargo, estos días son miles. Se triplica la gente que acude cada jornada a disfrutar de la música folk en ese importante cartel. Dentro de una hora aproximadamente comenzarán a calentar motores tres bandas, entre ellas Celtas Cortos, que presenta su último trabajo en Ortigueira. La operación llegada a Ortigueira ha sido todo un éxito y hoy las calles de la ciudad ya se encontraban abarrotadas de gente. Miles de personas de los más diversos lugares han escogido la villa como lugar ideal para pasar estos días de diversión y con la mejor música folk del momento. Por delante, cuatro jornadas de conciertos y un amplio abanico de actividades paralelas, como talleres, exposiciones cinematográficas o el estreno de la película Oskarinsky, que seguro satisfará a los miles de turistas. El Consejo es optimista respecto a la llegada masiva de gente y confía en sobrepasar a los más de 100.000 visitantes que el festival tuvo el año pasado. Por ello, el certamen empieza fuerte con artistas como Celtas Cortos, que será la primera figura de cartel en este año, aunque por el festival también pasarán grupos como Leilía. El alcalde de Ortigueira invita a todo el público a asistir a estos conciertos y a disfrutar de la villa. Por mucho que diga, por mucho que cuente, para vivir el festival de Ortigueira hay que estar allí. Estar allí los cuatro días en una convivencia pacífica con un montón de gente desconocida, que la acabas conociendo. Ver los conciertos, ir a la playa de Moruzos, dar un paseo por Ortigueira, despertarse por la mañana y ver esos amaneceres espectaculares en la ría. Por mucho que diga, por muchas entrevistas que me hagáis, por mucho que salgamos en televisión, yo lo que le digo a la gente es que vaya a Ortigueira y que lo vea y que opine. Nos vamos hasta Fimo, porque de nuevo en la jornada de hoy ha dedicado un día a Portugal. Como viene siendo habitual en las últimas ediciones, los vecinos portugueses se han acercado a través de un stand para dar a conocer también sus productos, pero con el objetivo también de que Fimo se convierta en el mejor escaparate para vender sus empresas. El vicepresidente de la Cámara Municipal de Braga fue el encargado de realizar y de encabezar la comitiva que conoció Fimo. Una comitiva portuguesa encabezada por el vicepresidente de la Cámara Municipal de Braga, Víctor Manuel Amaral de Sousa, recorrió esta mañana la feria de muestras junto al alcalde de la ciudad y el presidente de Fimo, Joan Gato. Amaral de Sousa dijo sentirse impresionado por el Fertamen y destacó los importantes vínculos que unen la ciudad lusa y Galicia, vínculos que se ven reforzados cada año con la participación de Portugal en Fimo. Por otra parte, el presidente de Fimo, Joan Gato, quiso también destacar los lazos de unión entre las dos comarcas y las cuestiones que más interesaron a los portugueses en su visita. Gato hizo además referencia a la invitación recibida ayer por parte del nuevo presidente de las Cámaras de España para formar parte de actividades turísticas conjuntas entre Cádiz, Cartagena y Ferrol. Recibimos una invitación de que as tres, fíjate ben, as tres ciudades departamentales, es decir, Cádiz, Cartagena e Ferrol, que son donde están os departamentos marítimos do Estado español, podamos conjuntamente realizar actividades que teñan por fin potenciar o sector turístico, pero en vistas o que armada. Y si por la mañana eran los vecinos de Portugal los que nos visitaban, esta tarde eran concellos de la comarca los que acudían a Fimo. El vicepresidente de la Diputación Provincial de Coruña, Salvador Fernández Moreda, fue el encargado de presidir esta jornada, esta tarde dedicada a los concellos de nuestra comarca. Los alcaldes de Baldoviño, Moeche y Mugardos se incorporaron a esta visita, al igual que el vicepresidente de la Diputación Provincial, Pablo Villamar. En una jornada en la que Salvador Fernández Moreda ha manifestado una vez más su respaldo incondicional al trabajo que la Cámara de Comercio y el Consorcio Proferias hacen desde hace años con este recinto ferial, que tiene que ser un escaparate de los expositores participantes. Además, Moreda ha dicho que, a pesar de las dificultades económicas, es fundamental apostar por este tipo de encuentros que redundan en beneficio de los empresarios de nuestra comarca. La Autoridad Portuaria de Cerrol recibió en la jornada de hoy la visita del embajador de China con el objetivo y la visita del embajador de China con el objetivo